El único lugar en el mundo en donde se construyeron alternativas frente al neoliberalismo es América del Sur. Desde ahora, 30 años. Y ellos que hicieron nada, ¿a qué se interesaron? A nada. Y se quedan repitiendo la propaganda contra Cuba, contra Venezuela. Y en cada lugar del mundo pega con Venezuela sin saber ni dónde está Venezuela, ni quién es Maduro. Y nada de nada. Esto la izquierda a Europa hoy día, incapaz de interesarse. Yo digo francamente, hoy día hice una demostración subiendo al casi 20% en un país del centro del capitalismo mundial, construyendo un partido de masa. Hemos hecho esta demostración con un pensamiento claro, con teoría clara. Y de dónde la hemos sacado, de aquí, de América Latina, mirando a lo que hacía Chávez, a lo que hacía Cristina, a lo que hacía Correa. Y soy heredor de ustedes. Y quiero decir que aquí está pasando hoy día, en México, un evento inmensa. Miren, no me dan aplauso, por favor. Hay que sentirse responsable hoy día. Necesitamos el éxito de Morena, necesitamos el éxito de AMLO. Lo necesitamos porque no tenemos ningún lugar en el mundo, fuera de América Latina, en donde somos capaces de apoyarnos para decir, mire, esto funciona, cuando se da prioridad a los pueblos, a los pobres, funciona mejor que cuando se deja el rico enriquecerse siempre. Bien, está volviendo en un miti. Compadre, no me calientes porque entro en tono a toda velocidad.